¿Qué es la construcción de Valledupar? ¿Precisamente la construcción de Valledupar en qué estado está? Aunque vemos una construcción que no se ha detenido, pero sí visualizamos que han bajado un poco los niveles. Sí, Valledupar definitivamente el año 2016 fue un año muy difícil para la economía nacional, donde uno de los sectores afectados evidentemente es la construcción, pero en Valledupar mantiene un dinamismo normal. Hoy no tenemos tanta oferta como antes, pero seguimos manteniendo una oferta amplia en todos los sectores de la ciudad. Hoy seguimos teniendo una oferta disponible para todos los gustos, presupuestos, colores, como lo quieran. Hoy, gracias a Dios, en Valledupar tenemos un sector constructor fuerte, unido y que le está entregando a la ciudad una oferta importante en materia de vivienda. Tenemos entendido que Camacol también va a desarrollar junto con la Alcaldía, la Oficina de Planación, una capacitación a todos los trabajadores de este sector. Sí, nosotros vamos a desarrollar dos tipos de capacitaciones. Una que realizamos en diciembre del año pasado, que fue la capacitación de la ley de vivienda segura, una nueva normatividad importante que le llega al municipio, sobre todo en responsabilidades en cuanto a las construcciones. Ya la hicimos con el sector constructor, vamos a hacerla este año con el sector oficial, para que entren a estar a la vanguardia de esta nueva ley, que sin duda alguna implica unos retos importantes para el municipio. Y la segunda, vamos a seguir fortaleciendo el Fondo Industrial de la Construcción, el Fondo FIC, que lo que busca es capacitar al sector constructor, a los maestros de obra, a los arbañilas, a los evanistas, a los plomeros, eléctricos, para certificarlos en calidad. Porque lo que estamos buscando no es que sea un sector constructor simplemente, aparte de formal, sino que esté calificado, para que de esta manera podamos tener cada día más unas mejores, unas construcciones con una mayor calidad, pero sobre todo la gente quede con una capacidad instalada para poder desarrollar su labor de manera continua. Y en esto trabajamos de la mano con el Sena, el cual es nuestro operador, de los dineros que no son públicos, son dineros de los constructores para capacitar al sector constructor.